No sé por la verdad se pueden alcanzar El último destino que tú puedes encontrar Una y otra vez se puede reiterar Lo que la vida te viene a enseñar Natalia, Natalia, Natalia La vida, tu vida Marcada por la herida que no puedo desangrar Natalia, Natalia, Natalia La vida, tu vida Marcada por la herida que no puedo desangrar Luchando a diario contra el gran capital El monstruo es tan grande que el alma puede exterminar Sin embargo son tus ojos reflejo de la verdad En busca de libertad, de tu propia identidad Natalia, Natalia, Natalia La vida, tu vida Marcada por la herida que no puedo desangrar Natalia, Natalia, Natalia La vida, tu vida Marcada por la herida que no puedo desangrar Natalia, Natalia Natalia, Natalia, Natalia Natalia, Natalia Natalia, Natalia Natalia, Natalia La vida, tu vida Marcada por la herida que no puedo desangrar Natalia, Natalia, Natalia La vida, tu vida En donde la autofía En donde la autofía Es una arma más Natalia, Natalia, Natalia Natalia, Natalia, Natalia Natalia, Natalia, Natalia